Mírame bien De cicatrices que encontró junto a tu vida Mírame bien, ya voy a dar la media vuelta Y desandar los pasos mal vividos Te quise dar mi fe, mi vida entera Y penas y dolor a cambio he recibido Me voy de aquí, empiezo a ser recuerdo ¿Y qué más da? Si a mí partir, mi ausencia con alguno llenará Para morir, cualquier lugar es bueno para mí Porque total, los muertos nunca pueden decidir Mírame bien, ya voy a dar la media vuelta Y desandar los pasos mal vividos Te quise dar mi fe, mi vida entera Y penas y dolor a cambio he recibido Me voy de aquí, empiezo a ser recuerdo Y qué más da, si a mí partir Mi ausencia con alguno llenará Para morir, cualquier lugar es bueno para mí Porque total, los muertos nunca pueden decidir